Al hablar de la demanda de la oposición de que el gobierno cancele proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto y la refinería Dos Bocas por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel ironizó en respuesta a sus detractores. ¿De qué quieren su nieve? Porque estoy atento a sus profundos argumentos, bien fundamentados, indicó el mandatario. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó un programa de apoyo para que las personas con COVID-19 y sus familias permanezcan en casa. Para lo cual se entregará un kit contra el coronavirus a aquellas personas que reportaron vía SMS tener síntomas de coronavirus COVID-19 y que están aislados en su casa. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detectado al menos 30 cuentas en redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter, utilizadas por delincuentes que aprovecharon la emergencia por el COVID-19 para incitar al saqueo y actos de rapiña en establecimientos comerciales de la Ciudad de México. Mientras la Casa Blanca busca que algunas partes de Estados Unidos regresen a la normalidad, el máximo experto del gobierno en temas de enfermedades infecciosas pronósticó que millones de personas contraerán el coronavirus COVID-19 en ese país y entre 100.000 y 200.000 morirán a causa de la nueva enfermedad.